Ex trabajadores de confianza del área de servicios públicos en el municipio de Altamira, continúan en su postura de presentar una demanda en contra del ayuntamiento, en caso de que no los reinstalen en sus puestos de trabajo, o de lo contrario, los liquiden conforme al tiempo que llevan prestando sus servicios al municipio. Algunos empleados como la señora Irma Eréndira Horta asegura tener nueve años laborando y hoy viven con temor a perder su única fuente de ingresos. Si no nos dan una respuesta, pues vamos a seguir adelante porque son nueve años que yo también tengo aquí y así como ando, aquí no ven que es mentira, aquí está donde estoy operada, pero pues no se puede. El representante legal de los ex empleados municipales dijo que van a pelear los derechos laborales al asegurar que les corresponde una indemnización en caso de que ya no vayan a ser recontratados por el actual ayuntamiento mediante un previo acuerdo económico. Lo que menos debe hacer la administración es abordarlos, platicar con ellos, respetarles su dignidad de trabajadores, de personas, como dice la ley, y llegar a un acuerdo económico. En su momento así ha sido en otras administraciones, si ya no nos ocupan es correcto, la administración tendrá otras expectativas laborales con otras gentes, pero el menor, el menor derecho que tienen los trabajadores es de ser indemnizados. Se trata de aproximadamente 400 extrabajadores de confianza que venían desempeñando diversos puestos en la dirección de servicios públicos, quienes integrarán su demanda formal en contra del ayuntamiento, misma que presentarán ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores en la capital del estado. Telediario Reinaldo Gutiérrez